Espectacular anuncio, pero en fin, voy a ponerme obviamente al Dark Evil, ¿por qué? Porque el Dark Evil me da insanés, al igual que mis Rexes paleo Si se acuerdan del episodio de ayer, matamos, hicimos un ejército de Moshops, acá muy chingones, ¿no? Eh, miren, hicimos un ejército de Moshops con el cual matamos a un Karcha Shiny con 740.000 de vida, ¿no? Y a raíz de eso conseguimos un corazón de Giga Ahora, ¿cómo madres conseguí un corazón de Giga matando a un Karcha? No tengo idea, güey, pero si tú matas a un Karcha, ¿no? Este, te da un corazón de Giga Ya sabes, ¿no? Este, Arki, su lógica Antes de ir por el Paleo Giga, vamos a ir a tamear un Acrocantosaurio ¿No? ¿Por qué? Porque quiero uno, güey, quiero una pareja de Acros Y también, ¿saben quién va a ser el tanque para el Giga Paleo? Sí, güey, lo saben, va a ser el maestro Uwey bien chingón, ¿sí o no, güey? La Tortugagot va a ser la única que va a tanquear el daño Así que, van a empezar las predicciones de una vez, gente Sí, al Giga hazle una emotiza insana, xdxd pone el vato, ¿sí o no, güey? ¿Le hacemos emotiza o qué? Pero, en fin, en la búsqueda, insana fui poniendo teleports en donde Digamos, para no tardarme tanto, ¿no? Por consecuencia, andamos aquí, güey Ahora, predicción, güey, ¿por qué? Porque predicción El Dark muere tameando al Acro Opción 1, sí, alto, novato Opción 2, Nel, papi, confío Tienen, tienen 5 minutos de predicción, gente Tienen 5 minutos, les doy tiempo, va De una, güey Hola, Dark, ¿cómo estás? ¿Qué tranza? ¿Cómo andas, güey? Ando chingón, ya sabes, güey El Dark siempre insano, siempre basado ¿Sí o no, güey? Es más, güey ¿Soy tan basado? Es broma, güey ¿A dónde vas? Gente, saben, sí, güey ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? Moshops, Dios al ataque Dale, Moshops, atácale, güey Espectacular Ve nada más cómo se rifa el Moshops No mames, cabrón El Paleo Predescorcher del diseño es 100 veces mejor Es hermoso El Paleo Predescorcher Pues mira, aquí tengo un Scorcher, güey Ahora, ¿qué nivel serán? Son 238 y 126 ¿Qué dicen? ¿Buscamos uno nivel 300? ¿O nos aguantamos con estos? ¿Al Instagram o qué? El Tameo, para quien no lo conozca Básicamente consiste en bajar la vida Y esperar a que me gruña No, porque en cuanto me gruña, GG, güey No, 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 no me sigas No me sigas, güey No me sigas, güey O sea, sígueme, pero no, güey Además, según yo había traído a mi grifo Para hacer los tameos más fácil Tipo, dispararles desde arriba ¿Dónde deja mi grifo, güey? En lo que se tragan el anuncio Voy a alejar a los acrocantos ¿Qué dicen? ¿Tameito o qué, güey? ¿Tameamos un titanosaurio o qué, güey? ¿Qué dicen? ¿Lo tameamos o qué? ¿Andan en depresión? ¿Cómo así, Jonathan? ¡Hambre, cabrón! Mira, la ventaja de cuando andan tristes y eso Es que cuando ven a Papi Dark No, se les pasa todo Imagínate ver un directo sin estar triste ¡Hambre! ¡Tamealo! ¡Tameo! Arre el grifo dorado Exactamente, el grifo dorado de las nieves Tenemos que sacarlo A ver, señor Teranodon de las nieves también Es momento de que sea el relevo ¡A huevo, güey! ¿Por qué no me pinches? ¿Dejaba sacar a mi grifo? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Ventaja de no streamear con cámara Es que puedo andar desnudo, ¿no? Y no me banean Uno cada vez en juego ¡A huevo, cabrón! Gente, ¿por qué apostaron? ¿A que vivo o a que muero? ¿A que vivo o a que muero? Pensé que era Scorcher No, güey, parece, ¿no? Está muy insano el mapa Como para que sea Scorcher Sí, no Mira, gente, ¿están listos o qué, güey? Ahora, aguas con pegarle al Titanosaurio Porque más de una vez me ha pasado No, en Dades de Antalas me pasó, ¿verdad? Que le disparé al Titanosaurio ¡Listo, güey! Espectacular, güey ¡Ah, no, güey! Se me olvidó, güey Los narcóticos Hola, buenas ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo anda el Acrocantosaurio? ¿Qué dicen? ¡Mono en él, gente! Es más, me pongo así en... ¡A la verga! ¿Cómo? ¡Corre, güey! ¡No mames! Camina, camina rápido, güey Camina rápido el vato ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No mames! No, gente, que no Me quieres rascar la espalda, güey Si vas así a pie, mueres fácil Para nada, cabrón ¿Cómo voy a morir, güey? ¿Cómo voy a morir yo? Jamás en la vida moriría Ahora, lo quiero ver ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No, güey! Este vato hace... O sea, es 400 de un mordisco Me baja media vida Pero ¿sabes qué? Yo bajo Bajo más vida con mi increíble rifle, güey Hay que estar atento Porque en cuanto... En cuanto grite No, este... Para que no sepa el tameo Este, básicamente me tiene que gritar Tenemos que bajarle vida Y después darle narcóticos en la boca Es como, ven, cabrón Tengo un dulce para ti, sí, güey Me convierto en el señor bigotón, ¿no? Y le ofrezco dulce a los dinos indefensos ¿Sí o no, dinos indefen... No, no, no ¿Sí o no, dinos indefenso? ¿Sí o no, güey? Ahora, ¿cuánta vía le tengo... ¿Cuánta vía le tengo que bajar? ¿Ve nada más cómo se pone? Gente, es sumiso, güey Es sumiso Hola, Dark, que tranza ¿Cómo andas, güey? No, no, no No, güey ¿Ve nada más, nada más cómo se pone? Hombre, cabrón Quieren que lo tame, güey Quieren unirse a la familia de Moshoshios A huevo, cabrón Además, quiero... Gente, tengo un plan Para cuando vayamos por los bosses Y por los minis Te preguntarás cuál es, ¿no? Te voy a explicar rápido Quiero llevar a un dino poderoso De cada especie Comandado por un Moshosh ¿Me explico? Un acrocantosaurio leveleado Un Evojiga leveleado ¿No? Un este cardotauro tal vez Evo ¿No? O este... O paleo, mejor dicho Llevar tal vez a un... A un Ecus No lo sé, güey Pero llevar a una... A una familia chingona De dinosaurios ¿Por qué? Pues no lo sé, cabrón Se me ocurrió hoy, este... Mientras dormía Gente, me rompió mis zapatos Sí, güey Me acaba de romper mis zapatos No se pregunten cómo Pero me acaba de romper mis zapatos ¿Me empujas o qué, güey? Gente, ¿se han dado cuenta Que a todos los que matamos me gritan? Este no me quiere gritar Espectacular ¿De qué me perdí? De lo que te estás perdiendo Sí, güey Sí, güey Tacleame Sí, güey No, no sabes que me gusta Que me tacleen Al vato de los metichos raros, güey No, no, no No, no, no No, güey Sí Sí Eh, no me dejó, güey No me dejó, güey Eh, gente Qué estafa Me... Me acaban de estafar Gente Alguien sabe Alguien sabe Qué... A la, a la verga, güey A su pinche madre, güey No mames Corre, güey Gente, ¿qué hice, güey? Gente, ¿qué hice? Persecución, güey Gente, los de Coppel Acaban de llegar los de Coppel aquí Su pinche madre, güey ¿Cómo corre? No me... Gente, me quiere copiar, güey En la creo que agaste totalmente Señor Moshops Vámonos a la chucha, güey Vámonos a la chingada, güey Sí, güey Sí, güey Guardamos al agrocantosaurio Plan... Plan X, gente Dirás, ¿cuál es el plan X? El plan X va a ser... Irnos a la verga Señor Acro Es momento De que vea conmigo Sí, güey Vea acá, güey Vea acá Sí, mira Sí, 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 sí ¿Ves mi cola, güey? ¿Ves mi cola? Está muy, muy sazonada Dar dame consejos para Gen 1, güey Jugué Gen 1 30 segundos No me chingues El consejo que te puedo dar es que... Eh... Sea la zona en la que respawnes Por ejemplo, el pantano dice zona fácil De fácil no tiene nada, güey Más fácil mi prima, güey Y no ando presumiendo Ah... Buenas, qué tranzas, ¿sabes? ¿Cómo andas, güey? Ven acá, güey Sí, 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 sí ¿Te atoras o qué, güey? A huevo, cabrón ¿Cómo? A huevo Gente, se viene Te pongo en pasivo a ti Porque en cualquier momento Se pudre todo Y es momento del momento, güey Sí, güey Es momento de aplicar La de bienvenido a Sinaloa ¿Sí o no, gente? ¡Uy, a huevo! Gente, no le hace daño A las estructuras Espectacular, güey Sí, güey Ahí quédate, güey Ahí quédate En cuanto me grite, GG No, no, no Ah, pues sí le hace daño, güey Sí le hace daño, gente Sí, güey Sí le hace daño No me hagan caso Momento LATAM Te ofrecen a comer Y te tranzoí ese, güey Gente, no está, güey No me grita La tengo que hacer mi ex Para que me grite Senti eso Igual y si me meto Y si le beso las uñas ¿Quieren que les diga Lo peor de todo? Que mi Pegomastax Se le va a aventar al acro, güey El Pegomastax va a morir Sí, güey El Pegomastax no le tiene miedo a nada No, güey Pinche Dimon ¿Verdad que sí, güey? El Dinotrol, güey No mames Voy a hacer una escopeta Chingue su madre, güey Voy a hacer una escopeta Y me lo voy a volar Sí, güey Pegomastax Ah, no, güey No, no, no Pegomastax Pegomastax Gente, creo que el Pegomastax Pasó a mejor vida Gente, creo que el Pegomastax Pasó a mejor vida Gente, pongan sus efes Por el Pegomastax Por la mochila Sí, güey Sí, güey La mochila Sí, güey No, no, no No te salgas, güey Que le queda poca estructura A mi A mi increíble Esta madre, güey ¿Qué dices? ¿Sí o qué, güey? ¿Estás o qué? Gente, si no está la primera Al chile, me voy, güey No, no, no No, no, no No, guapo No, güey No, güey Que ya vemos que un centón me mata Dar, te amo Te amo más, güey No, güey Ya tiré mi café, güey A la verga No mames Se va a la verga el tamaño Y mi teclado Gente efesota, güey No, güey A la verga Me estoy mojando, güey Gente efesota Don de madres Con qué limpio, güey No, efes, no No se rían, güey No se rían Chingue su madre Después Después Limpio mi toalla, güey Vale, verga Menos mal Nunca me baño No, güey Listo No mames Gente, parece que me cumié Parece que me vine encima, güey Parece que me desleché Hambre Gente Spamen Sí, si quieren que lo mate Spamen no Si lo dejo vivir, güey Y volvemos después Porque estoy harto de este dinosaurio No, no, no El vato, güey Sí, sí, sí No No, sí Encuesta, güey Encuesta Sí, güey Ya saben que aquí somos adictos a qué, güey A las encuestas Y al sexo ¿Sí o no? Ya A ver Encuesta Es momento que Gente Ustedes van a ser la corte de este dinosaurio Si mueres Van a tener una muerte Entre sus hombros Encima de su conciencia Creo que tienes que acercarte más Para que te haga Ni a la huevo, güey Si más en ni a se me para la verga, güey Y ahora la verga la tengo mojada con café, güey Sí, sí, sí Menos mal le puse leche De ah Hola, ¿me recuerdas que trae a Santi? Obviamente no, güey Güey, es que hay 700 Santis No mames Si te recuerdo, güey ¿Era así? No, güey Estoy mintiendo Sí, güey Es como cuando de repente llega alguien en plan Oye, ¿te acuerdas de mí? Claro ¿No? ¿De dónde? Claro De ah No, mis puntos ¿Qué? ¿Quién ganó, güey? A ver, ¿quién ganó? Lo mato en él, güey Voto a que no, gente Son muy Son muy permisivos con los dinos, eh Les encantan los dinosaurios ¿Cómo les encanta que no se pudra las cosas? ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? Si o no, lo canto, canto Sí, güey Muérdeme Muérdeme esta ¿Sí o qué, güey? Si o en él Ah, güey Ponte en ese modo Si te pones ¡No, güey! No, muchos ¡Hala, verga! ¡No, muchos! ¡No, no, 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 no! ¡SX! ¡No, güey! ¡Hala, verga! Casi se lo vuela, cabrón ¡No mames! El muchos le bajó media vida ¡Chinga la madre, muchos! Grítame, güey Por favor, güey Te pido que me grites ¡Ah, güey! ¡Ah, huevo! ¡Gente GG's, güey! ¡Gente GG's, güey! ¡Se está pudiendo! Literalmente hay que darle en la boca ¿No hay que...? Sí, güey Sí, 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 sí ¡Ah, huevo, güey! ¡Se está pudiendo, güey! ¡Se está pudiendo! ¡Sí, güey! ¡Se viene! Gente Arco en ascendencia Que decían ¡Escopeta! Pues mira Se está pudiendo más con el Con el increíble Con la ballesta Sí, güey Grítame, güey Cómo extrañaba que me gritaran, güey ¡Ah, huevo, cabrón! Me alcanza para este y para el otro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Espectacular, güey Está quedando, güey Que quede de una Dar, ¿qué crees que me diga mi profe Cuando vea que Te puse en mi expo? Es el profe que te conoce Va a decir ¡Ah, huevo! Te paso con 10, güey O sea, huevo Pones de ejemplo este directo, ¿sí o no? ¿Te imaginas, güey? También anda el paleo giga ¡No mames, güey! Se llamaría la perseverancia Es del alcance al éxito ¿Estás o qué, güey? En el ojo Para que no veas ¿Has visto? ¡Ah, hambre! ¡Sí, güey! ¡Mimido! ¡Mimido, güey! Después de mil años Tenemos al acrocanto Cantosuchusaurio, güey ¿Comes o qué, güey, gente? Estamos a punto de tener Al acrocanto-canto, güey ¿Cómo le voy a poner La complicada, güey? Ven acá, güey Ven acá Sí, 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 sí GG's, güey ¿Cómo se dice, gente? GG's ¿Quién se postula Para hacer mi cuerpo? ¡A la vera! Que viene toda la fauna silvestre, güey ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Es mi cuerpo! ¡Pedazo de p***ejo! Ahora por el c***o Te llevo a ti, güey Ahora por el c***o Te llevo a ti Vamos a llevar al gatito este ¡Hombre! Sí, güey Sí, güey Uh, me quedan pocas Me quedan pocas flechas, güey ¡Ah, huevo! ¡Le alcanzé a dar, güey! Pensé que no se iba a poder Pero se pudo, güey Es momento de que comas Sí, güey Ponganse en él, güey O nos conformamos Con los acrocantos Sí, güey Sí, güey Sí, güey GG's, güey Ve nada más Mimido ¿Cómo? Mimido El tragaleche Listo, cabrón ¿Qué pasó, tragaleche? ¿Chingón o qué? Vamos por carnos ¿Sí o qué, güey? ¡Uah, huevo, güey! ¡Un paleo! GG's, güey ¿Cómo? GG's, güey Tenemos un paleo ¿Qué nivel es? ¡No, desapareció, güey! ¿Dónde está, güey? Ya lo vi, güey Está acá abajo 70 es muy mierda, güey Es mierdísima Me encanta Ah, insano, güey No, no, no Insano Sí, güey No te esperaste Ni un segundo Hijo de la chingada Es momento El momento Sí, güey Mira, te doy el culo Espectacular, güey Ahora, ¿cómo madre? Checo el torpor, güey Eh, no me sale el torpor ¿Cómo que no me sale el torpor? GG's, güey ¿Cómo, gente? GG's Sí, cabrón EQ's en ascendencia ¡A huevo, güey! ¡Palucar, no, Tauro! Sí, güey Darkatel, te amo Ah, y abajito de mí Espectacular, güey Aquí estás, guapo Sí, güey Mira, 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 mira Te pongo el culo Mira, sí, sí, sí ¡No, pendejo! ¡A huevo! ¡A espectacular! Espectacular Espectacular, gente ¿Cómo se dice? No, 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 no No corras, güey No, no, no Gente huye, güey Para eso me gustaba Para eso me gustaba, güey Para eso me gustaba Sí, güey Carno en decas No, no, no Ven acá, güey Ven acá, güey Sí, sí, sí ¡A huevo! Gente, el gallivimos Dios, güey ¡Espectacular! Gallivimos en ascendencia ¡A huevo, cabrón! Gente, tenemos al paleo Se viene el coito Sí, güey Se viene el coito insano Comportamiento Habilitar modo sexo Y comportamiento Habilitar modo coito insano Listo, güey Ahora Hay una probabilidad De creo que uno Uno de cien A que aparezca un huevo de Evo El huevo de Evo No es rojo Es como un café, ¿sabes? Así que Mi intención es buscar Una pareja De Evo Tiranosaurio Así que se viene Gente, predicción, güey Va a ser un pequeño golpe Listo, güey ¡A huevo, cabrón! Gente, tenemos la texidermia, güey ¿Qué dicen? ¿Sí o qué? ¿Le queda, no? Motel de mochos felices Totalmente de acuerdo Salió con muta, güey Gente, salió mutado ¡A huevo, güey! Dime que no es muta Era oxígeno Sale macho hembra Gente, nació macho Chingada madre, güey Ya decía yo A ver A la vez Gente, lo tenemos, güey Gente, lo encontramos, güey Encontramos el primer huevo Encontramos el primer huevo, güey ¡A huevo, cabrón! Encontramos el primer huevo De Evo Tiranosaurio ¡Hambre! Gente, se viene, güey Lo tenemos Solamente falta uno Falta uno y GG, güey Tenemos el machingón ¿Cuál eclosionamos? Izquierdo o derecha Derecha e izquierda Arriba, abajo Arriba, wow De alba, todo Cinco segundos Y vamos a tener al primer Evo Giga de la historia Vean nada más la perspectiva Insana que está aquí ¡A huevo, güey! ¡Insano! Salió negro con verde Salió tóxico Gente, tenemos al Evo Tiranosaurio ¿Qué de especial tiene esto? No lo sé, güey Pero se ve insano, güey ¡Oh, mame! Gente, tenemos dos huevos, güey Tenemos a la pareja Gente, se viene Se viene, güey Se viene el coito de Evo, güey Se viene el coito Sí, güey Va a eclosionar de una Ve nada más Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto ¡A huevo, güey! Dime que salió macho, güey Si salió macho, GG 3, 2, 1 No hizo falta que usemos poción, güey No hizo falta que usemos poción Porque salió macho Tenemos hembra Y tenemos Evo Macho Tiranosaurio Gente, se viene ¿Quién se viene? El Dark Vean esto Del 1 al Dios Del 1 al God ¿Qué tan God se ve? El Evo Tiranosaurio No mames, cabrón No, 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 no Insano, güey Me corro, güey El Tirano Evo Ve nada más Insano Ah, ¿cómo, güey? Vamos a ver Es rápido Es ágil Estoy viendo que es más ágil Que el Rex normal Vamos a ver en cuánto daño ¡Guau, huevo, güey! ¡A la verga, güey! Me acabo de volar un Artropluera Nivel 392 ¡Qué rico dar! Si me traes ¿Cómo? ¿Qué dice, güey? Es que ve esto, güey Antes de sacar al Paleo Giga Quiero que vean La insanez de este vato No mames Me encanta Tiragot totalmente, güey Darme de un orgasmo Ocular También a mí, güey Saca el Palo Gigante A ver, vamos a sacar Al Palo Gigante ¿Qué dicen? ¿Puedo sacar? ¿Puedo hacer un ataque chingón? ¡Guau, güey! Gente, secuestro, güey Secuestro ¿Ve nada más? ¡Ea, güey! Gente, lo voy a llevar Con su mamá, güey ¿Sí o qué? ¡Ah, qué tranza, Pinkus! Gracias por el follow Dar para con el mini, mini Nada más, güey ¡Hombre! Te voy a llevar por unos dulces, niño Te voy a llevar por unos dulces No pasa nada, güey No pasa nada Mira, te voy a ir por un lugar Que te va a gustar Sí, güey Así le hicieron a mi primo Recreación Gente, es momento De que me acerque A toda velocidad Al Paleo Giga Ahora ¿Lo tameo o no lo tameo, güey? Huéleme, huéleme, huéleme Rétame una batalla Rétame una batalla, güey Rétame, güey Rétame Como no me rete, GG, güey Sí, güey, sí, güey Huélelo, huélelo, huélelo Sí, que lo huela, que lo huela ¡Ah, huevo, cabrón! Sí, güey, huélelo, huélelo, huélelo Espectacular Gente, se viene, güey Se viene Que me rete una pelea ¡Ah, huevo, cabrón! Se viene, people ¡Eh, ah, güey! No, no me No me gruñas, güey No me gruñas Si me gruñas, GG, güey ¡Ah, huevo! Evitamos el desangrado ¡Listo! Uno que tiene 200 200 mil de torpor ¡Chingas a tu madre, güey! No, no mames Insano, güey ¿Cómo, gente? Insano Se viene, güey Gente, apoyo a Lu, güey, güey Apoyo a Lu, güey ¿Aguanto o no aguanta la tortuga? ¿Qué dicen, güey? ¿Aguanta mi tortuga de las nieves o qué, güey? ¿Aguanta o en él? Sí, güey, muérdeme Espectacular Nada más como muerde Darbele pegando para que entre en furia ¿Le pego, güey? ¿Para que entre en furia o qué, güey? ¿Cuánto le bajo por...? ¡Uh, le bajo mucho! Le bajo daño, eh Que entre en furia, güey Si entre en furia, GG, güey Vamos, 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 vamos Que entre en furia, güey Sí, güey ¡Ah, huevo, güey! ¡Entro en furia! ¡Ah, huevo, güey! Se viene, güey Aguas, aguas con esto, güey Espectacular, güey ¡A la verga, güey! Cinco mil de torpor ¡Chingada! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡La tortuga, güey! ¡No mames! ¡Su pinche madre! ¿Cómo pisa, güey? ¡No mames, cabrón! ¿Cómo pisa esta tipa? ¡Espectacular! ¡Sí, güey! ¡Hambre! Tengo a mi jefe viéndote ¡A huevo, güey! Jefe del DC Denle un aumento Por estar viendo al Dark ¡A huevo, sí, güey! ¡Corre, tortuga! ¡Corre, tortuga! ¡Que me siga, güey! ¡A huevo! Sí, güey ¿Cuánto de torpor, güey? ¡Espectacular! Se le desactivó el modo furia ¿Se la activamos otra vez o qué, güey? Hola, Dark ¿Qué traeza, Luis? ¿Cómo andas, güey? ¡Gallinas teniendo coitos! ¿Sí o no, güey? Yo en la granja de mi abuela Ya tengo chamba, güey ¡Bollisus! ¿Más dinero para el Dark ¿Sí o no, güey? ¿Qué traeza, John Fonseca? Gracias por el follow ¿Cómo andas, güey? Casi, güey, igual que mi primo ¡Nambre! ¡No, no, no! Gente, ¿se imaginan que? ¿Se imaginan que de repente Aparece que el otro Kiga ha perdido? ¡Nambre! Que sea en plan de refuerzos ¡No mames, cabrón! Ni las películas de quién, güey Acabo de llegar y va El Dark insano con la tortuga Soy ese, güey Ya saben que aquí De repente entran al directo Y o estoy teniendo coito Con los dinos O sea, ¿no yo? O sea, ¿me explico? O estoy tameando De forma insana ¿Sí o no, Giga? Venme nada más El caparazón de Lu, güey Dos contra uno Me los farmeo, güey A los dos Que entran en modo furia, güey Si entras en modo furia Todos cogemos ¿Sí o qué, güey? Ahora, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a pasarme igual otras Igual y ya no siete horas, ¿no? Pero sí voy a estar, este Matando dinos Para encontrar uno Ya sea macho o hembra Pero ocupa un paleo Para hacerlos que tengan coito ¡Dale! Modo furia, güey ¿Sí o qué, güey? Modo furia o me voy a la verga ¡Huevo, cabrón! Modo furia, güey Espectacular Ve nada más esto Insano, güey Insano ¿Cómo se dice, gente? Insanez, güey Ve nada más ¿Qué perspectiva les estoy dando, gente? Vean esto No, no mames, güey ¿Habían visto una perspectiva más de película e insana? No mames, güey La tortuga tanqueándose todo Vengo a ese TikTok viendo el video del ejército de Moyshops ¡A huevo, güey! El ejército de Moyshops es lo mejor de la historia ¡Dale, tortuga! ¡No mames! Ahora Podrá ser muy fuerte el pisotón del Giga Pero no destruye rocas, güey Giga paleo en decadencia ¿Qué onda, padre? Vine TikTok nomás porque andaba lavando trastes ¡A huevo, güey! Y te conocí por uno de tus videos de la serie de Abration ¡A huevo, máster! ¡Te amo, cabrón! ¡Mames! Tú sí sabes dónde venir a ver el contenido ¿Qué insano también has visto, cabrón? ¡Oh, mames! Ahora ¡Pobre tortuga, güey! Después de esto hay que darle un aumento a la tortuga Sí Ya saben que como biotoxina hay que traerle 10 stacks de biotoxina Mínimo, ¿no? Nada más que insana la... Mira Para la tortuga es un mordisco Así tal cual Está muy rota la tortuga, sí, güey Sí, güey La tortuga está muy rota ¿Se acuerdan cuando estuvimos buscando casi una hora la tortuga arriba de nivel 300? Para esto la quería, güey Para que tanqueara el daño Mira, estaba... Estaba pensando en un estego, ¿no? Pero pues al final la tortuga se está tanqueando todo ¡El desangrado, güey! ¡No me acordaba del desangrado! ¡Chinga tu madre, güey! ¡No mames! ¡No me acordaba de la leche, güey! ¡No mames! Casi se la juelan, güey ¡No mames! ¡Ah, la verga, güey! Me dio un infarto, güey Me dio un infarto ¡La leche! Me acordé... Me acabo de acordar de la leche, güey Me acabo de acordar de la maldita leche ¡No, insano, güey! Sí, güey, ya casi estás, güey ¡No mames! ¡Me deslumbro! ¡Me estoy deslumbrando! ¡Me deslumbro en sus ojos, güey! ¡No mames! Me está mordiendo... Gente, me acosa, güey Esto es un tameo acosador Casi muere, sí, güey Se nos va No, güey Yo te conocí en los Island antes de que tameras a la mosca ¡Güey, güey! Ese tameo de la mosca ¡Cómo me costó, güey! ¡Ocho horas! Mira, si me pasé siete horas buscando un paleo giga ¡Ocho horas buscando una mosca! ¡No, me bugué, güey! ¡Me bugué, güey! ¡Gente, me bugué, güey! ¿Cómo salto? ¡Gente, me bugué, güey! ¡No mames! ¿Qué me...? ¡Gente! Para la gente que no conozca No haya conocido a sus abuelos Seguramente tu abuelo Así también va a tu abuela Así, güey De una Y te va a dar la vida ¡Gente, está nada, güey! ¡Está nada, güey! ¡Gis, güey! ¡Está papá! 300, güey 243 mil de torpor ¡Vean esto, güey! Están a punto de ver El... ¡Sí, güey! ¡Ea, güey! ¡Mimido, güey! ¿Cómo? ¡Mimido! ¡Mimido, güey! ¡Mimido! ¡Sí, güey! Es momento Del momento ¡Se me despierta! ¿Te imaginas, güey? ¡Se despierta la chingada! ¿Se lo damos? ¡Ah, cómo le baja el torpor, güey! ¡No mames! ¡Rápido, rápido! Me acaban de estafar ¡Sí, güey! ¡Pero va a estar! ¡Gente! ¡Nombre para el paleo giga! ¡Spameen el nombre que quieren que le ponga! El nombre que más me guste Se lo voy a poner, güey ¿Tigresa o qué? ¡El Diego! ¡Gente! ¡Spameen sí! Si les gusta el nombre de Tigresa ¡Spameen sí! Si les gusta el nombre de Tigresa A mí me gusta, güey ¡Sí! ¡Sí, güey! Todos están diciendo que sí Te vas a llamar oficialmente Tigresa A ver Opciones Cambiar nombre Tigresa ¡Espectacular, güey! ¿Cómo, gente? ¡Espectacular, güey! Vean nada más, güey Del 1 al God Del 1 al Insano Del 1 al Me Corro Encima ¿Qué tan God se ve este Gia, cabrón? El Gia Paleo ¿Qué tan Dios se ve, güey? 10 de 10 Se ve muy insano, ¿no? Digo El Gia que teníamos El que desapareció era de un color mierda ¿No? Digo Unas por otras Me hizo enojarme 10 minutos Pero después Vean nada más, cabrón La Tigresa Se ve muy insana Es momento De que muestre El poder insano De la insanez ¿Cuánta vida tiene, güey? ¿Cuánta vida tiene el Bronto? Voy a aumentar No le voy a aumentar salud Ni en pedo Voy a aumentarle daño Brontosaurio nivel 364 22 mil de vida ¿Cuánto daño hace por mordisco? ¡Hala! Es muy rápido, güey Es veloz Es veloz, güey Darme, voy a Tik Tok A darte todas mis monedas A huevo que a él Te amo, güey 2000 de daño de base, güey No es Tigreso Es hembra, ¿no? Parece arosaurio grande ¿Verdad que sí, güey? Parece arosaurio Insano, güey Insano Insano, güey Gente, voy a darle impronta ¿Cuánto? ¿Cuánto va a subir con la impronta? Le doy impronta Pues mira Pensé que iba a subir más vida Pero no El daño sí le subió Tiene 59 mil de vida Está chetado Pero no Depende de cuánto haga en daño Está chetado A ver, daño cuerpo a cuerpo Voy a aumentarle A la verga ¡Uh, a la verga, güey! Sube mucho, güey ¡Oh, mames! Insano Ahora, ¿lo puedo hacer Shiny? No creo, ¿verdad? Gente, es momento Es momento de seguirlo probando Está a punto de decirles Que peleemos contra el Titano Valió verga, güey Valió poronga Quería ponerme a pelear Contra el Titano Pero creo que no se va a poder, güey